Dicen que en el mes de octubre una niña llegará con su cara tan bonita que no se puede aguantar Ay, que estoy que no duermo esperando el día de tenerte ya en mi pecho Débora, una niña bonita en tu vientre está de nombre Nalaida y ella se llamará y tú para el sex y de borrachera lo vas a celebrar Olé, 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 porque yo soñaba, soñaba que ella venía y un día y no la entregaba Olé, 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 porque yo soñaba, soñaba que ella venía y un día y no la entregaba Estamos en el mes de otoño, mira que alegría tengo Que tengo en brazo a mi niña, todavía no me lo creo Ay, qué suerte tengo, que tengo en mi vida la persona que más quiero Ay, 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 qué alegría tengo Que tengo en mi vida, ya la niña que más quiero Doy gracias a Dios por hacer real mis sueños Olé, 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 porque yo soñaba, soñaba que ella venía y un día y no la entregaba Olé, 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 lo que yo soñaba, soñaba que ella venía y un día y no la entregaba Olé, 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 olé Que con el Trump, que con el Trump, que con el Trump.